En el día de ayer el Servicio Meteorológico Nacional emite para todo el norte de la provincia, para los distintos departamentos, un alerta naranja que significa fenómenos meteorológicos intensos que ponen en peligro la vida de las personas y el medio ambiente. ¿Hay algún número de teléfono o alguien de la municipalidad que pueda repartir bolsas de arena? Estamos necesitando. Hoy desde las seis y media que estuve luchando, 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 pero no pude. A las ocho cuando se cortó la luz ya no daba más, casi no podía respirar, tratando de sacar el agua con escoba y hasta afuera. Y no, no, me ganó. Pasamos la noche aquí y obviamente vimos la cantidad de agua que cayó alrededor de doscientos... ¿Nos? ¿Nos? Ciertos noventa milímetros en las primeras horas del día, lo que generó muchos inconvenientes para la ciudad. Alrededor de cuarenta mil personas que ha ingresado agua a su domicilio. Hay unos, algunos centímetros, pero otros que realmente lo tuvimos a ver con los propios ojos, alrededor de sesenta, ochenta o hasta un litro de agua a su domicilio. Por ahí lo que conviene hacer es lo que están más cerca, donde están las bocas del desagüe grande, ver si está alguna retilla taponada. Y bueno, revisar esas bocas y tratar de destapar para que el agua corra más fuerte. Acá, la desubicada esta, háganle la multa. O sea, viendo cómo está la calle, salió con la camioneta, me entró todo el agua dentro de la casa. Teníamos pronóstico de que podía afectarnos, pero no pensábamos que iba a ser tan violento. Estamos hablando de cerca de trescientos milímetros, desde las cinco de la mañana hasta el mediodía, siete horas, prácticamente algo que nunca ha vivido. No estamos en campaña política, estamos trabajando codo a codo con el gobierno de la provincia, somos de partidos diferentes y que tenemos por prioridad nuestra ciudadanía. Así que le pedimos cordura por allí y también que se pueda sacar esas cosas de lado y trabajar por la urgencia, la emergencia que estamos viviendo.